Es que había un tipo, tenía una hija muy bonita, la verdad, hombrera. Así como habemos hombres mujereros, como nosotros, hay mujeres hombreras y eso es normal. Mujer hombrera, mujeres que les pican la tanga puesta. Y allá vemos hombres que también los pican en su sitio. La mujer hombrera, y esa salía todos los días, eso llega a carros, ella se llamaba, se llamaba, se llama la meche. Fidelia la vaina, Fidelia, los hombres buscan Fidelia. Fidelia, un día salió Fidelia y llegó con un reloj role de oro. Dice el papá, Fidelia, ¿y ese reloj es de oro? Dijo, sí papi, este reloj es de oro, de 18 kilates. ¿Y quién te lo dio? Papi, me lo gané en una boleta. Ah, bueno. Al siguiente día vuelve y sale, Fidelia. Regresó con una cadena, pulsera. Ve, Fidelia, esa pulsera y esa cadena, ¿son de oro? Sí, papi, de oro. ¿Y quién te la dio? Otra boleta. Vuelve y sale la mujer, un bolso de trianón, de esos de cuero, fino. Y ese bolso, otra boleta, el viejo cabrero. Un día estaba el viejo sentado en la puerta de la calle, recostaba un totumo. Y llegó Ernesto Macablo en una burbuja. Y dice Ernesto, el viejo. Oiga, señor Juan, ¿estás Fidelia? Dijo, sí, sí está. Eh, ¿qué está haciendo? Se está bañando. Dígale que aquí está Ernesto Macauland que salga. Se sentía el chorro en la pluma. Y llegó el viejo a la puerta del baño y le dijo, Fidelia, ahí está Ernesto Macauland. Lavate bien la boleta para ver si nos ganamos una burbuja hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!